Los BRICS, los países que constituyen los BRICS, se reúnen en unas próximas horas en Johannesburgo, probablemente para darle el punto de partida a un nuevo vector de la historia. Nos acompaña para este análisis el historiador mexicano Christian Nader, que además es un hombre apasionado de estos pulsos geopolíticos de la actualidad. Christian, hermano querido, bienvenido a Prensa Alternativa, gracias por estar con nosotros. No, no, el agradecimiento es con ustedes, muchísimas gracias por invitarme, un placer y espero que no sea la primera vez. Hombre, impresiones de este BRICS que se reúne, las expectativas son muy altas. Sí. Bueno, esta cumbre de los BRICS tienen, además de los invitados tradicionales Brasil, India, Sudáfrica y la Federación Rusa, se va a discutir por primera vez algo inminente, algo que ya se está planeando desde hace una década, que es la inclusión de nuevos miembros de cuatro continentes para engrosar esta alianza, que tiene muchos propósitos, pero sí hay uno principal, es engrosar la resistencia frente a un eurooccidente en una fase terminal y extremadamente peligrosa y la supervivencia justamente de un planeta que no dependa de la voluntad y de las acciones, por supuesto, generalmente violentas por parte de ese occidente, ante un mundo distinto. Ya la realidad es muy diferente a lo que ocurrió, a lo que ha ocurrido en los últimos 70 años después del orden de la posguerra y a partir de la década antepasada, a partir de la década del 2000 y ya muy concretamente en 2010, estas grandes potencias, antes le llamaban mercados emergentes, pero ya decir que China es un mercado emergente, pues digo, ya está muy lejos de eso, ¿no? Siendo China una de las mayores superpotencias, la mayor superpotencia económica del orbe, además de tecnológica. China más bien se podría definir como un dragón que salió de la dieta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, históricamente también hay que entender que China ha sido una potencia durante 3.000 años. Lo que ocurre a partir del siglo, finales del siglo XVIII, le llaman el siglo XIX chino, que fue terrible, pero realmente es un periodo de 150 años más o menos, en el que China se vio humillada, destruida, saqueada por un occidente que en este momento justamente ante el ascenso y que no la han podido detener la República Popular, se convierte no en la mayor amenaza. China no busca amenazarlos, sino simplemente para el orden internacional que se basó a partir del 45 en torno al poderío eurooccidental y de la Europa ampliada, por supuesto, con Estados Unidos a la cabeza. China lo ven como la mayor amenaza, ¿no? Y sumado a China, por supuesto, tenemos a la Federación Rusa, que es una de las mayores potencias energéticas del mundo, militar ni se diga, y tenemos también el caso de India, ¿no? Que el asunto de India es bastante problemático porque tiene bastantes problemas individuales con diversos estados, principalmente con India, perdón, con China, pero bueno, ahí están conjuntamente, además de Brasil y Sudáfrica, Brasil siendo la mayor potencia económica del continente latinoamericano, a pesar de que a veces se oscila con México y, por supuesto, Sudáfrica, ¿no? Que en este momento es la mayor economía de África y es de hecho la punta de lanza a la entrada de China y de otros países a ese solo africano que han perdido paulatinamente eurooccidente el control de esas tierras, ¿no? Y, por supuesto, está la propuesta del ingreso de nuevos miembros a los BRICS. Grandes economías, tenemos el caso de la República Islámica de Irán, Indonesia, el país con más número de musulmanes de todo el planeta, incluso países africanos y países de nuestro continente, la misma Argentina, Venezuela ya lanzó su propuesta, Argelia, un gigante energético también norafricano con una historia con los imperios, con él es muy profunda, principalmente con Francia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que BRICS se podría transformar, tendremos que hablar de con nuevas siglas en los próximos meses, años. Ahora, hace, serán unos cuatro semanas atrás, se reunieron en París las economías de Occidente y convocaron a otras economías emergentes para decirles, oye, vamos a firmar otra vez un acuerdo Bertrand-Gurgut, entendamos el famoso acuerdo de París. Bueno, fue Petro, fue Lula y fueron otros y dijeron, oye, no hay nada que hablar aquí. Fue como un intento de reoxigenarse. ¿Qué podemos esperar en concreto de esta cumbre de las BRICS? ¿Una gran nueva moneda, un momento cumbre, un momento revolucionario o mucha paciencia? Paciencia, en primer lugar, porque no es sencillo deshacerse del orden del dólar y del petrodólar que ha estado vigente desde los años 50. Es previamente la libra británica, ha sido de las dos monedas que durante 200 años han dominado el sistema mundo capitalista. Y también entender que no se busca un nuevo bloque aglomerado en torno a una sola potencia. Sin duda alguna, la República Popular de China es la mayor potencia del ORBE, pero lo que ofrece el proyecto de BRICS, a diferencia de lo que puede ser el orden de Bretton Woods o el orden de Davos, etcétera, etcétera, es que cada país puede ejercer su soberanía con total libertad, incluso económica, y justamente a partir de esas coincidencias que hay entre los diversos miembros de BRICS, poder crecer y poder resistir progresivamente hasta lograr justamente una soberanía y también de alguna u otra manera alianzas conjuntas que faciliten estos procesos, pero que también sirvan para resistir a la reacción que podría venir desde Occidente, concretamente de Estados Unidos. No es fácil deshacerse del dólar, no es fácil deshacerse de la depredación de las grandes instituciones monetarias, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, de la compra obligatoria de armamento estadounidense, de prácticamente ser chantajeados por Occidente constantemente. El papel que tiene Estados Unidos previamente lo tuvo Francia, lo tuvo Gran Bretaña, y si nos vamos ya en la larga duración hasta el siglo XVI, pues previamente España y Portugal y los Países Bajos, etcétera. Entonces son 500 años lamentables por parte del orden que ejerció Europa y posteriormente su excolonia estadounidense en contra de todo el mundo, prácticamente cuatro continentes a merced de esta península euroasiática, que es justamente Europa, y no nada más implica romper el orden, digamos, económico, geopolítico, sino también como el orden intelectual y el orden académico ante todos estos paradigmas que nos han sembrado, en primer lugar, de que nuestros países son ingobernables, de que nuestros países tienen que recibir la tutela de grandes potencias, etcétera. Porque a fin de cuentas el eurocentrismo lo toca todo, y en torno a los cinco países, por ejemplo, que tenemos dentro de los BRICS oficialmente, hay un millón de conceptos peyorativos que los catalogan como salvajes, como incivilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzando, y creo que algo primordial es mostrar Europa en la justa dimensión de lo que es estos 500 años de dominio, que es que Europa realmente no es un continente, Europa es un culturalismo, Europa es una extensión de Asia, es una parte de Asia, es una mega península asiática con sus paulatinas subpenínsulas. Pero obviamente el eurocentrismo en el occidentalocentrismo y en su fase, digamos, superior, es tan poderoso que incluso sembraron la idea de que Europa es un continente cuando es otra parte de Asia, que de alguna u otra manera tiene que aprender a convivir con esa parte, el resto de Asia y el resto de África, etcétera. ¿Por qué? Pues porque van a sucumbir, a diferencia de otras zonas del mundo, de otras regiones, como África, Asia, América Latina, incluso Oceanía, Europa carece de recursos. Europa es una península muy marginal, por eso se ve este proceso de rapiña en los últimos 500 años, primero a través del mercantilismo y luego del capitalismo, porque son muy conscientes de que no tienen materias primas y son conscientes de que son pequeños mercados, en este momento ya paupérrimos, ya muy marginales. Hace algún tiempo, Cristian, te hablaba con un colega tuyo, un historiador guaraní, y estoy acordándome de esta conversación que tuve con él, él me hacía acordar que los guaraníes conocían lo que nosotros conocemos como América, desde Patagonia hasta el norte, como la Abdiayala, no sé si lo pronuncio bien, y él me decía que los europeos tenían algo que nosotros no teníamos y que los hizo invencibles en ese momento. ¿Qué es? Le pregunto. Hambre, hermano. Tenían hambre y eso los hizo desesperadamente invencibles. Hambre de riquezas, hambre de alimento, estaban en una hambruna terrible y eso los puso en una condición de, viniendo, como tú dices, de un apéndice del continente asiático, los hizo terriblemente depredadores. ¿No es tan, Occidente no se encuentra frente a ese mismo elemento ahora? En eso, Occidente, por supuesto, tiene hambre, ¿no? Hambre en el sentido más literal de alimento, pero también hambre de recursos, porque han creado en los últimos 250 años un estilo de vida que no se puede mantener actualmente con los recursos finitos con que se cuenta y un estilo de vida que depende de la subordinación de otras regiones, de otros pueblos, de otras naciones para mantenerlo. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Níger. Francia no podría existir sin Níger energéticamente, porque todo el uranio lo sacan de ahí. Y obviamente, mientras tanto, en suelo nigerino, nigerino, no nigeriano, la población, cerca del 85% de la población no tiene ni siquiera electricidad para vivir el día a día, mientras que Francia todo este uranio lo utilizan para sus plantas nucleares. Sí, por supuesto, es un hambre tradicional, porque incluso los suelos de Europa están muertos, no hay que sembrar. Y también por la latitud donde se encuentra, pues tampoco no es que el suelo sea muy productivo. Entonces, desde los alimentos, las materias primas, ya se uranio, ya se hidrocarburos, incluso los mercados, porque a fin de cuentas, los gobiernos occidentales, y creo que el caso muy emblemático es Francia, pues han tenido a merced a todos los pueblos, concretamente del occidente africano, para generar prácticamente una deuda constante, que eso es lo que alimenta el sistema monetario francés. Y bueno, eso ya llevándolo un grado superior a todo el continente europeo, la Unión Europea y Estados Unidos también. Estados Unidos, a diferencia de Europa, sí tiene muchos recursos, por ejemplo, por la territorialidad que ellos logran a partir del expansionismo eurodescendiente a finales del siglo XVIII, pero no hacia Europa, porque a fin de cuentas, el sistema colonial, aunque existe todavía, se transformó por completo en 1945. Y eso es lo que están viendo, literalmente, con terror, desde Eurooccidente, que están viendo a otrora potencias, perdón, a otrora países subordinados, que se están transformando precisamente en eso, en potencias. Y concretamente, los cinco países que forman los... Que es un viejo pulso de la historia también, ¿no? Sí, sí, porque pues tú. Y los cinco países que forman en este momento los BRICS, todos tienen un legado colonial terrible, sembrado por estas potencias, que en este momento los están señalando como insurrectos, como justamente la nueva amenaza. Que no obedecen el orden de las reglas establecidas. Justo. Para que lleguen los gringos o los franceses y les digan a los africanos que comerciar con China o contar con la asistencia bélica de Rusia es un peligro para estos países, es lo más cínico absoluto, ¿no? Mientras... Cuando podemos contar... No respetan los derechos humanos, señor. Sí, claro. ¿Cómo se le ocurre? Cientos de casos de genocidio y depredación por parte de estas potencias en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, sí, lo que se vislumbra es un nuevo mundo, es un nuevo orden internacional, pero es un nuevo orden internacional que pese a que hay grandes potencias que podrían funcionar como un epicentro, este orden no funcionaría así. Prácticamente serían epicentros móviles y epicentros compartidos, que es justamente la propuesta de los BRICS, frente a un orden internacional que tiene, por supuesto, Estados Unidos, Washington y Nueva York como el epicentro fundamental y con sus satélites eurooccidentales en Europa o en la Europa ampliada, llámese Nueva Zelanda, llámese Australia o los honorarios, ¿no? Como Corea del Sur y Japón. Y, por supuesto, en ese mismo orden decrépito a nivel planetario también funcionan las élites que han sembrado en todos estos países, tanto en África, en el sudeste asiático, en Europa oriental o incluso en América Latina, ¿no? Por esto estas élites funcionan al son que le canten en Estados Unidos, ¿no? Si dicen que llega, no sé, una embajada o un acuerdo comercial entre la República Islámica de Irán, China, Rusia, con Bolivia, con Venezuela, etcétera, ellos van a cantar en unísono que prácticamente es un peligro porque, a fin de cuentas, bailan el mismo vals que le está poniendo Washington y con esta cantaleta que prácticamente es un refrito de todo lo que ocurrió durante la Guerra Fría porque, a fin de cuentas, la Guerra Fría no terminó, se transformó, pero continúa. En este contexto, hay quienes están viendo expresiones de descomposición del bloque neoliberal occidental y uno de estos principales, digamos, de estas principales señales es la actitud de Francia frente a Estados Unidos. Antes de la operación rusa en Ucrania, ya venía con un puñete en el ojo por lo que le habían hecho con el AUCUS y los submarinos atómicos. Ya venía con un puñete en el ojo. Ahora, con lo que pasa en Niger, el señor Gringo ha dicho, bueno, mande mi embajador, en tanto que no saquen mis bases, yo los puedo reconocer. Más o menos la cosa va por ahí. Y Macron, jalándose los pelos y diciendo, oiga, cómo es posible, ya estamos hartos. Y eligió un momento específico, su visita a China. Allá dijo, nosotros no tenemos por qué ser los que sigan a Estados Unidos, debemos tener nuestra propia agenda. De hecho, utilizó términos mucho más gruesos. Está Occidente resquebrajándose. Hay quienes dicen que la Alemania de ahora no va a supervivir o no va a poder manejarse con esta política bélica contra Rusia. Si Alemania le ha ido bien alguna vez es cuando se ha llevado bien con los rusos. Sí. O sea, digo, Catalina la Grande era alemana. Sí. Entonces, hablaba yo con una persona allá en África que no me permitió una entrevista y me pidió no mencionarlo, pero me daba algunas cosas y me decía, ¿tú tienes alguna duda, me dijo, de que en algún momento Rusia no va a volverles a vender directamente gas y petróleo a Alemania de manera directa porque ahora lo está comprando por contrabando? Indirectamente. O sea, cada quien finalmente va a tener que buscar de dónde agarrarse, ¿no? Y parece que esto pudiera estar pasando o tú ves que todavía está muy amarrada la cosa. Está amarrada, no muy amarrada, pero también hay que entender que estos sismas que hay internos, estos, no puedo decir sismas, tal vez estos encontronazos que hay dentro de este orden. Estas contradicciones, digamos. Estas contradicciones que hay dentro del orden occidental no son nuevas. En el caso de Francia, de hecho, este está muy leve en comparación con lo que ocurre en los 60. Después de la posguerra, bueno, en la posguerra, inmediatamente cuando comienza la Guerra Fría, que se empieza a planear la OTAN, la OTAN, para que no lo sepa, comienza antes que el Pacto de Varsovia, la OTAN comienza en el 49, el Pacto de Varsovia hasta los 50, en respuesta, obviamente, a la creación de la Organización Comienza antes que el Pacto, primero se dio el Pacto Latinoamericano, de América, y luego vino el de la OTAN. Sí, la OTAN, o sea, y obviamente el Pacto de Varsovia es en respuesta a este bloque que está armando Washington, que fue muy problemático, ¿por qué? Porque tenía que subordinar a otrora potencias coloniales que todavía en ese momento tenían bastante poder, concretamente Gran Bretaña y en menor grado el gobierno parisino. no soportaban ser dominados por una potencia ultramarina, como es el caso estadounidense. Gran Bretaña en primer lugar y en segundo lugar París. Alemania no podía hacer mucho porque Alemania estaba totalmente destruida, ¿no? tanto por el Tercer Reich de mil años que duró menos de dos décadas y por la respuesta brutal y lógica por parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, siempre hubo muchas molestias principalmente de de Gaulle. Yo creo que de Gaulle pensaba, Charles de Gaulle, que después de haber sido un héroe de la resistencia, que nunca fue un héroe, él estaba refugiado en Gran Bretaña esperando a que pasaran las cosas mientras que los gringos salvaban a Francia, entre comillas. Entonces, cuando ya de Gaulle logra regresar al poder, empieza a notar que hay interferencia de Washington en todo. Y no nada más para tratar de subordinar los movimientos, por ejemplo, el Partido Comunista Francés, que era el más popular movimiento político en solo francés y en solo italiano y prácticamente en toda Europa, exceptuando Gran Bretaña, sino también en las políticas, cómo guiar su política colonial. Cuando llega Washington, le dice a Francia, ustedes van a soltar su imperio colonial a partir de, en los próximos 10 años ya no pueden tener colonias. Y justamente ahí se comienza a lidiar el conflicto en Indochina que abarcaba Laos, Cambodí y Vietnam y concretamente en el norte de África el caso argelino. El caso argelino es muy emblemático. A partir del 60, Francia le empieza a dar la independencia, que nunca fue una independencia real, pero menos públicamente a todos los países subsaharianos y del África Occidental. No así el caso argelino. ¿Por qué? Porque argelia era fundamental para el imperio colonial francés en muchas de sus facetas. Entonces, desde Washington empiezan a decir el gobierno de París que tienen que soltar a argelia justamente porque argelia entraba en la misma lógica del sistema mundo capitalista en su corte, todavía no neoliberal, pero en vías de. Francia no quiere y como Francia justamente se niega, Estados Unidos empieza a meter presión, como era esa presión, intentos de asesinato. ¿En contra de quién? En contra de Charles de Gaulle. Y cuando de Gaulle se entera de quien está planeando los intentos de asesinato con bomba y a través de gatilleros, dice, yo me voy a salir de la OTAN. Entre comillas, en el 67 de Gaulle se retira de la OTAN, es cuando la OTAN sale de París y se va a Bruselas. Ya desde ese momento hay bastante resistencia al imperialismo estadounidense que también, curiosamente, el imperialismo también busca subordinar a los otros imperialistas, me refiero en este caso a los países eurooccidentales. Entonces, después de 30 años durante la Guerra Fría, las cosas se mantuvieron más o menos en gris, pero a partir del 91 cuando se rompe la lógica en contra del orden socialista, pues dicen los países occidentales, la OTAN no tiene ya necesidad de existir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente se ha acabado con la Unión Soviética, todavía existía la República Popular de China, pero ya no lo ven como una amenaza, pero la OTAN continúa. ¿Por qué? Porque obviamente su intención nunca fue subordinar o atacar a la Unión Soviética sino prácticamente controlar todo el orden estratégico a nivel planetario, concretamente contra cualquier país, de cualquier índole, contra cualquier tipo de gobierno. Entonces, en el 91 Francia empieza a mencionar que ellos buscan cierta autonomía en este orden a partir de la llamada Pax Americana, primero con George Bush Paddy, luego con Bill Clinton. Washington no se la da y de hecho previamente en los 80 François Mittagans había lanzado un comunicado, había dicho varias veces que Francia no existiría sin África en el siglo XXI. Esto llamaba obviamente a reiniciar una nueva etapa de neocolonialismo para subordinar al continente africano principalmente por materias primas. Y Washington seguía sin dejarlo y lo que acabas de mencionar 25 años después comienza nuevas acapelas entre Washington y París principalmente como lo dijiste. París había acordado con el gobierno de Canberra el gobierno australiano la compra de una tanda de submarinos nucleares hasta que llegaron Washington a través del proyecto AUKUS los famosos cinco ojos para decirle a Australia si tú compras estos submarinos vas a tener problemas con nosotros. Curiosamente con un gobierno que era no totalmente antagónico y sinófobo en contra de la República Popular de China y qué ocurre el gobierno de Canberra decide romper el tratado y Francia se ve con una ofensa similar a lo que ocurre con De Gaulle en el 67. Y es curioso porque lo que acaba de pasar de alguna u otra manera es una especie de advertencia también para Francia porque obviamente las tropas francesas y las tropas y las tropas estadounidenses siguen en suelo de Níger. En Níger hay dos grandes aeródromos aeródromos me refiero a puertos militares que son fundamentales para la guerra paramilitar que está ejerciendo Washington y también Francia en el menor grado en contra de todos los países de la región tanto del Sahel como del Magreb pero también de la África subsahariana. Por ejemplo en el 2014 inició una operación que se llama Operación Barjane la Operación Barjane era para controlar justamente todo el Sahel como a partir de 2011 cuando destruye Estados Unidos Gran Bretaña y Francia Libia el objetivo fue paramilitar toda la región para crear una ingobernabilidad perpetua y esa fuera la excusa perfecta para justamente militarizar toda la zona con guerra de última tecnología en este caso una guerra dronizada entonces de pronto todos los gobiernos el gobierno de Guinea que el gobierno de Guinea incluso no es muy afín al gobierno de Mali o de Burkina Faso o el gobierno de Níger Guinea Mali Burkina Faso Chad en menor grado se empiezan a dar cuenta que obviamente el objetivo de Francia y el objetivo de Estados Unidos es mantener en una etapa perpetua de desestabilización para que sea la excusa de llevar las tropas pero porque es fundamental llevar las tropas porque obviamente ante la llegada de la República Popular de China la Federación Rusa o incluso otros otros grupos que no se mencionan otras naciones como Turquía o Emiratos Árabes Unidos o incluso Sudcorea hay una preocupación en el Eurooccidente porque todos los recursos obviamente los van a aglomerar esta vez estas potencias tenemos el caso por ejemplo en Guinea está la Bauxita fundamental para construir aluminio para crear aluminio en el caso de Níger ya se ha mencionado continuamente el uranio y también en menor grado los hidrocarburos pero si nosotros vemos los golpes de Estado que decir golpes de Estado es algo gajes lingüísticos el otro día alguien me dijo no le llames golpe a lo que es una revolución no lo sé le dije son revoluciones lo dudaría lo dudaría en el caso de Guinea pero si en el caso de Mali de Burkina Faso y el caso nigerino porque son movimientos militares de un sector amplio de la milicia pero que cuentan con el apoyo popular generalizado no es casual que mientras están dando estas tomas de poder salgan las masas a las calles a apoyar no solo un apoyo sino una agenda política de reivindicación nacional genuina hay un tema sobre el que acabo de mencionar y me gustaría que profundices que son los cinco ojos y como esta puede relacionarse con el resto de occidente colectivo porque hay quienes dicen que finalmente los anglosajones están viendo tan solo por ellos y van a decir mire señor francés mire señor alemán mire señor español sorry con sorry nosotros cuidaremos por favor qué son los cinco ojos y qué relación tiene con el resto de las potencias occidentales el proyecto de los cinco ojos bueno es popularmente se le llama así y luego bueno de hecho creo que ya lo oficializaron así el proyecto de los cinco ojos es una especie de alianza bueno es una alianza multinacional de países angloparlantes que prácticamente es digamos de alguna u otra manera una una secuela de lo que fue el imperio británico desde el siglo XVII bueno finales del XVII XVIII aglomera a países como Canadá Estados Unidos Gran Bretaña Australia y Nueva Zelanda precisamente todos los países angloparlantes bueno exceptuando Canadá que tiene las dos lenguas el francés en Quebec y el resto del país inglés es un proyecto que de corte militar que aglomera a estos cinco países buscando controlar la región Indo-Pacífico que prácticamente es una tercera parte de todo el planeta ante el avance de la República Popular de China y otras potencias que podrían inmiscuirse en el dominio geopolítico que estos países han ejercido en los últimos 200 años en la región porque recordemos a fin de cuentas el imperio británico es quien son los primeros europeos en empezar a colonizar esa zona ya había visto avistamientos previos en Oceanía por ejemplo los irlandeses y los españoles en la zona de Diego García etcétera etcétera como en Nueva Zelanda la depredación que hacen contra los pueblos originarios en Australia incluso también Francia en menor grado a través de la Polinesia francesa por ejemplo que a diferencia de otros países la Polinesia nunca la soltó Francia ellos siguen ahí que era fundamental para su programa ¿podría ser que estos países que constituyen los cinco ojos sean el último cinturón de seguridad y que cuando tengan que soltar vayan a decir somos anglosajones y no sé si sobrevivan los españoles o los alemanes pero somos anglosajones pues que ¿crees que puede ser que sea el núcleo más duro de resistencia en este nuevo reacomodo mundial? Es el núcleo más duro ideológicamente porque ellos tienen la idea de que la civilización dominante debe ser angloparlante y protestante a nivel planetario siendo el artífice primigenio del capitalismo como tal de la teoría económica liberal que surge en el siglo XVII XVIII ellos lo ven así con un ámbito totalmente mesiánico de dominio planetario ¿Ellos realmente se creen salvadores? o sea se la creen ¿no? o sea ese conjunto se creen que tienen un mandato divino de civilizarnos ¿no? Sí la creación de Estados Unidos responde a eso son el nuevo pueblo elegido que de hecho acabó patrocinando en teoría al viejo pueblo elegido que es una peor abominación que incluso la gringa que es un proyecto británico a fin de cuentas ¿no? Sí ellos se ven más que salvadores se ven como civilizadores y eso implica también subordinar a las razas inferiores no lo dicen públicamente porque ya es políticamente incorrecto pero lo ven con este afán de controlar todos los recursos a nivel planetario y de hecho creo que es una lógica todavía más que domina más en Londres que en Washington porque Londres no está muerto política y geopolíticamente a partir del relevo Washingtoniano Londres sigue teniendo un peso importante en la vida planetaria y también una influencia importante en el suelo estadounidense a fin de cuentas recordemos que Estados Unidos es un proyecto es una excolonia británica inglés-británica y a la postre la excolonia acaba dominando económicamente pero la ideología la sigue dominando muy bien los londinenses ¿no? y esto ha influido en múltiples atrocidades en todo el planeta en los últimos 70 años llámese una de ellas lo acabo de mencionar el ente sionista ¿no? ahora bien afuera de esta esfera que podría ser AUKUS porque AUKUS perdón AUKUS que es los cinco ojos es en torno a la idea de que a finales del siglo XIX el epicentro global se transforma del Atlántico pasa al Pacífico durante cuatro siglos prácticamente el océano Atlántico fue prácticamente el patio de juegos de estas potencias ¿no? principalmente en un primer momento Portugal España y posteriormente los milarneses franceses e ingleses y finalmente ya el imperio británico a partir del finales del siglo XIX comienzos del XX ahora este océano se ha ampliado y ha pasado justamente fronteras por eso la importancia de Estados Unidos de expandirse al otro lado de Norteamérica a la costa oeste del Pacífico ¿por qué? porque tenía que dominar a las grandes potencias que se encontraban en el otro extremo el imperio zarista ruso Japón que ya estaba modernizado en el periodo Meiji comenzando a despegar y por supuesto China veían con terror justamente a finales del siglo XIX tanto en Londres como en Washington que China pudiera vivir un proceso de industrialización y lo llevara a ser el gigante vaya el mismo proceso que estamos viendo desde los setentas en suelo chino eso ya lo auguraban entonces lo principal era controlar justamente todos los océanos ya controlaban el Atlántico ahora viene el Pacífico por supuesto el Índico el Índico es una extensión prácticamente también hay que entender que los océanos como tal no existen es un solo océano la división es digamos por conveniencia es un conjunto único de aguas justo entonces el afán justamente de estas potencias es controlar todos los océanos y a partir de eso materialmente controlará la vida digital en este momento y que tenemos en el caso de Asia por ejemplo en el sur de Asia pues los grandes las grandes potencias al sur tenemos Indonesia tenemos una Filipinas tenemos Tailandia tenemos Vietnam que es una gran potencia económica que logró prácticamente reconstruirse después de la destrucción fraguada por Estados Unidos durante 20 años que fue atroz y más hacia el norte por supuesto tenemos la península de Corea con dos grandes potencias económicas y bueno una económica tecnológica y otra bloqueada pero también una potencia tecnológica como es el gobierno Xuxi de Pyongyang entonces justamente ese es el proyecto de los cinco ojos y a la par tienen su especie de segundo perímetro que abarca el proyecto AUKUS que sería Gran Bretaña Australia pero también entra la India en ese caso porque la India está en este momento de decidir hacia dónde se va a alinear se va a juntar con la República Popular de China se va a seguir con la Federación Rusa o se va a alinear nuevamente con su antiguo depredador como es Gran Bretaña y Estados Unidos China tiene ese poderío perdón la India tiene ese poderío para decidir qué va a hacer en los siguientes 50 años India por supuesto próximamente se va a convertir en el país más poblado del mundo superando a China y es una potencia tecnológica importante que hay que tomar en cuenta el otro día hablando sobre China me definieron algunas cosas que me han resultado hasta ahora difíciles de procesar me decían en China de comunismo no hay nada una viejita va al hospital y le dicen señora acá está su factura y la viejita quiere volverse a su casa porque porque de comunismo no hay nada el chino no hay chino no hay chino más competitivo que otro chino alguien escuché a alguien que decía cuando empleó a una persona le dijo no y cuáles son tus intenciones de trabajar con nosotros aprender todo lo que tú puedas aprender para yo también ser empresario y hacerme rico el chino está en esa onda muy competitivo un chino que viene de una generación de gente que tiene la costumbre del ahorro por el ahorro pero del otro lado un gobierno o un estado que ha logrado crear un control sobre una economía sobre una sociedad que les da una vertiente pueden criticarse formas de gobierno no sé si nosotros tenemos la autoridad suficiente para decir que ellos también o mal no lo sé ya será la historia pero China tiene esos dos pulsos una sociedad que está hambriente comerse la historia y de otro lado un gobierno que con la dureza y con los parámetros que tiene está marcando ritmo China es el motor dicen algunos de la economía y hay quienes dicen no mañana va a quebrar Evergrande se ha declarado en quiebra leía un titular graciosísimo en Infobae ayer que decía gracias debido a palabras más menos debido a que China no se acelera como debe World Trade acaba de ser semiltrizas o sea pero que tiene que ver con China que hay con China primer análisis sobre China que es el gran jugador el dragón que salió de la dieta salió el otro día una nota no me acuerdo no sé si en BBC o en Telegraph un medio británico que criticaba a China porque la edad de retiro cada vez era creo que hasta los 59 años ya te podías retirar o 54 años o sea la crítica es que la gente se podía retirar más joven ya están recurriendo elementos que prácticamente son inverosímiles y delirantes ahora bien con respecto a lo que mencionas China vaya hay dos Chinas es un modelo dual o doble que sigue tiene elementos tanto socialistas la economía planificada los planes digamos a cinco años pero también es un modelo que también se sumerge en el capitalismo a partir de los años finales de los 70's vaya hay una China que todavía sigue de acuerdo a los planteamientos de Mao y hay una China que sigue a los planteamientos de Deng Xiaoping esa China de hecho es curioso porque es consecuencia de la presión estadounidense cuando vio justamente Estados Unidos que no iba a poder enfrentar a dos potencias nucleares socialistas en los años 60's Washington se vio la tarea de justamente provocar un sisma entre las dos potencias socialistas entre Pekín la República Popular de China y la Unión Soviética y esto va a ocurrir con Nixon recordamos en el periodo cuando Kissinger viaja a China y etcétera cuando Mera Mao Zedong llega al poder de Xi Jinping de Xi Jinping ya tenía ideas de neoliberalización de la economía claro siempre siendo coordinado por el Comité Central del Partido Comunista vaya para que no sea haya una transformación totalmente reaccionaria y te conviertas con lo que ocurrió en Rusia en 1991 que prácticamente esos 10 años del 91 al 99 años del 99 fue lo peor que fue apocalíptico realmente en la Unión Soviética eso no ocurrió en China buscaron que ocurriera en 1989 por eso montaron toda esta bandera falsa y culebrón mediático que fue lo de Tiananmen que la gente hasta el momento no sabe realmente lo que ocurrió en cuanto al más media las malas letras las malas lenguas dicen que estuvo metido Carlos Loret de Mola no es verdad esa es una ironía o sea de culebrón cuando se trata de culebrón sí sí para que no lo sepa Loret de Mola es un periodista bueno iba a decir periodista pero es el hijo de un ex gobernador un cacique priista de la península de Yucatán sobre esto quiero pedirte un análisis de algo que me parece importante Estados Unidos siempre metódicamente ha trabajado para que los grandotes que pudieran pararle no estén en sincronía sí trabajó con Densia Unpin para decirle no te lleve bien con los rusos puedes llevarte bien con nosotros y chinos y rusos no siempre han sido amigos han tenido fronteras fortificadas hay algo que me parece que es importante la ULNA la única reunión que tuvo el presidente Biden con el presidente Putin fue antes de los fue en Bruselas se reunieron después de que Putin dijo que era un asesino sí pero el pulso de aquel momento era según entiendo convencerle a Putin de que no se acercara a China y de que podían tener algún tipo de ventajas y algún tipo de concesiones frente digamos con la condición de que se aleje a China y que les compliquen la vida ¿por qué? porque el señor gringo sabe que su gran problema es China no Rusia ahora la guerra los ha unido en intereses y hay quienes dicen el que gana es China no gana o sea pierde rutas comerciales con Ucrania pero gana algo que no puede comprar el dinero tiempo porque una guerra hace 5 años con China Estados Unidos la perdía China ahora no sabemos pero de aquí a 20 años las cosas serían distintas China ¿está ganando tiempo con este escenario? vaya en la administración Obama el objetivo era era el mismo buscar separar a la República Popular de China y la Federación Rusa como Obama tratando de ganarse a Pekín acercar a Pekín a Washington no funcionó siguiente periodo con Trump fue exactamente el mismo objetivo tratar pero ahora ahora con el otro el otro miembro de esta mancuerna tratar de ganarse a Rusia para justamente alejarlo de China no lo lograron tampoco y finalmente lo que estás mencionando es digamos el cierre de este proceso que fue infructuoso obviamente ¿no? ahora como obviamente no lograron separar este eje Mosco Moscovita Pekinés que de hecho tenía otro ingrediente y ese sí lo lograron separar cuando sale Merkel entra este pelmazo que es Olaf Scholz porque el eje que se estaba fraguando y que ya se empezaba a ver era justamente Berlín Moscú Pekín y lograron romperlo porque a fin de cuentas Alemania iba a ser la puerta de entrada de las potencias euroasiáticas a suelo europeo y lo lograron romper como pues ya sabemos todo lo que ha ocurrido unos duendes que desaparecieron un tubito que pasó justo justo que dicen que el Nord Stream lo destruyeron unos terroristas ucranianos bueno patriotas ucranianos ustedes creen que patriotas ucranianos tienen el potencial de destruir eso con una lanchita y un picadientes fue Washington con apoyo polaco eso fue la destrucción del Nord Stream pero bueno más allá de esto entonces es el mismo saben precisamente que por el potencial armamentista de la Federación Rusia y por el potencial tecnológico y económico del Air Popular China que no los pueden enfrentar y ahora lo que están haciendo justamente Washington y regreso un poquito a lo que mencioné hace rato es tratar de quebrar la mancuerna bueno no es mancuerna pero la unión por lo menos económica y geopolítica de los BRICS a través del rompimiento con la India en el norte de la India hay una zona que se llama Ladakh que está muy cerca de una zona que se llama el Akzai Chin vaya una zona bastante caliente donde está Cachemira donde está la frontera pakistaní Nepal etcétera etcétera hay una zona que es espectacular además donde desde hace prácticamente 50 años hay un conflicto territorial entre la República Popular de China y la India por el control de esta zona donde comenzaron de hecho enfrentándose a golpes pasaron a piedras y luego balazos y obviamente recordemos que son dos potencias nucleares un poquito nada más sí, sí, sí por eso la apuesta justamente de Washington es, bueno no podemos separarlos vamos a ir hacia otros frentes y la India no es cualquier cosa también es una potencia nuclear entonces es eso es tratar de fraguar un sisma dentro de este bloque que pueden ser los BRICS y por eso la inminencia en esta reunión en primer lugar de tratar de llevar las cosas bien con la India pero también de buscar nuevos mercados y nuevas alternativas para resistir al embate por parte de Washington y de hecho es interesante porque en esta misma lógica que ha aplicado Washington también la ha buscado Moscú y también la ha buscado China tenemos el caso de Turquía que Turquía es un caso muy parecido a la India no se acaban de decidir hacia dónde vas a moverte entonces Turquía es para la gente que no lo sepa hay que recordar lo que era Turquía hace un siglo era una superpotencia y una bueno a pesar de el hombre enfermo de Europa era una gran potencia que tenía se las vieron literalmente negras en la Primera Guerra Mundial ante el embate del Imperio Otomano y luego la República Turca entonces ese es el objetivo de Washington no puedo con todos voy a tratar de quebrarlo y si no lo logra hacer ahora sí agarrémonos porque va a haber una posición frontal ya de guerra directa en contra de la República Popular de China y es lo que están intentando hacer en Taiwán pese a que en China Taiwán que prácticamente es una república renegada de la República Popular de China se rehúsan a ir en contra del continente ¿por qué? porque incluso dentro del Kuomintang hay gente que espera algún día digo es un poco delirante porque lo que quieren es que el Kuomintang triunfe en la República Popular no va a ocurrir pero tampoco quieren enfrentarse a la República y curiosamente los que se fueron con Shanghái son los que quieren regresar a China sí sí justamente porque hay muy aunque no lo crean por abajo del agua hay muy buena relación entre Taipei y el gobierno de Pekín tecnológicamente hablando en cuanto a superconductor etcétera entonces es el objetivo de Washington y es lo mismo que es el Imperio Británico divide y vencerás quiero que nos centremos en India Naendra Modi es alguien que tiene mucho respaldo en su país y que ha desarrollado un muy hábil juego político ¿está como para que lo jalen de la nariz o para poner su propia agenda? digo a ver mucha gente también piensa que los BRICS es por ejemplo en este caso una ideología de izquierda cuando no es así que se mueven por tanto la izquierda socialdemócrata o incluso la izquierda socialista no más allá de China no es así el caso de la India es paradójico de hecho porque la India es un estado supremacista algo llamado el hindú rashtra que es ejercido por Narendra Modi que tiene en primer lugar afianzar el poderío del hinduismo a nivel nacional en segundo lugar subordinar a todas las minorías que no se consideren hinduarias vaya todos los dravidianos que están más al sur y en tercer lugar es un proceso y lo que está viviendo en la India es terrible porque hay golpizas vaya es un gobierno que alienta la islamofobia a fin de cuentas ahora bien en cuanto al económico saben perfectamente desde la época de Indira Gandhi saben perfectamente que India no ha podido crecer más porque los británicos los han frenado y los han amenazado incluso y esa es la gran molestia de Narendra Modi a pesar de todos los problemas que tenga internos sabe que solamente vinculándose a otros mercados va a poder a fin de cuentas ya despegar y convertirse en lo que lógicamente tiene que hacerlo desde hace dos mil años lo mismo que ocurre con China China previamente a ser república popular estaba la dinastía Manchú estaba la dinastía Ming los Tang los Song los Han China ha tenido cinco épocas doradas lo mismo ocurre con la India económicamente hablando eran las dos grandes potencias a nivel asiático China bueno los estados chinos sucesivos las dinastías y lo mismo la India el imperio Maori el imperio Chola Chandragupta etcétera etcétera China y dentro de la lógica del proyecto de Narendra Modi busca restaurar esa gloria y lo ven como una como una cuestión vital de supervivencia de su estado no nada más llevar a India económicamente sino ejercer ese poder que otros estados previos en la India tenían y también es interesante porque esto se rompe con la llegada justamente de los occidentales cuando se funde el 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 de la India con el imperio británico son historias como conjuntas porque a fin de cuentas la India vivió el siglo XVIII y XIX con el imperio británico al igual que China lo vivió en el XVIII y XIX con también el imperio británico pero también con Francia que es la subordinación humillación y destrucción y saqueo tanto de la India como de China y eso es lo que los une pero también hay muchos factores que justamente los se separan hablemos de Brasil el presidente Lula curiosamente en el año 2008 fue en el 2008 cuando el presidente Chávez sugirió la formación de una moneda latinoamericana o soamericana Sucre fue Lula el que se opuso en aquel entonces ahora Lula es el primero en salir con esta idea de lanzar una moneda llamada Sur es un Lula que cambió que aprendió a golpes literal ¿qué hay ahí? en ese momento en la década antepasada también Brasil vive un proceso de despegue es paulatino a diferencia de lo que ocurre con China y la India las condiciones en América Latina son mucho más problemáticas porque a fin de cuentas somos la periferia inmediata de Estados Unidos y hay muchas élites en todos nuestros territorios que a fin de cuentas responden directamente vaya estamos mucho más cerca del demonio que lo que ocurre con China y la India ahora bien paulatina y como tú lo mencionas el golpe que le hacen tanto a Lula pero también a Dilma y recordamos que Dilma tiene una historia de una relación muy íntima y brutal con respecto a Estados Unidos no siendo incluso torturada por agentes estadounidenses en su juventud pero obviamente aprendió Lula da Silva aunque hay que tomar en cuenta una cosa antes de que llegue al poder nuevamente Lula que incluso estuvo en prisión a reuniones con la embajada estadounidense y le di de alguna u otra no sabemos lo que se habló tras bambalinas pero de alguna u otra manera suponemos que lo no lo amenazaron pero le dijeron vete con cuidado no seas tan radical vaya lo que quieren lo mismo que hicieron en Chile que bueno con Boric no era muy problemático porque a fin de cuentas acabó siendo un gato pardista que nada cambió sin embargo Brasil se ha dado cuenta que obviamente no puede resistir porque la gran desventaja que tenemos los países americanos es que no estamos dentro de Afro-Urasia estamos separados por dos océanos y para vincular nuestros mercados tenemos que ser un poco más sutiles y más si tenemos al gigantismo de Estados Unidos al norte entonces Lula debe ir con cuidado pero creo que se ha dado cuenta que la mejor esperanza para América Latina es la vinculación con otros poderes y en el caso de Argentina hablando del proyecto de los BRICS yo no sé qué puede ocurrir porque es un vecino inmediato también de Brasil y de ustedes pero lo que está pasando en Argentina esperemos la segunda vuelta de las elecciones porque si gana mi ley otra vez si gana mi ley eso vamos a tener que profundizar el hermano ausente en la cena pascual México no estará en BRICS no te escuché el hermano ausente en la cena pascual me refiero es un poema de Vallejo me refiero a México no va a estar en el BRICS no el presidente Andrés Manuel López ha dicho no por ahora suerte a los que van que es lo más bueno para mucha gente sonará extraño siendo México la segunda economía de América Latina pero es lo que mencionábamos hace ratito atrás de cámaras es la gente tal vez en otros contextos no conoce la historia tan tan brutal la relación tan extraña y violenta que ha tenido México en los últimos dos y bueno en toda su historia incluso previo a ser México como Nueva España con Estados Unidos México está supeditado en todo Estados Unidos económica tecnológicamente socialmente culturalmente etcétera sin embargo lo que yo te mencionaba hace ratito López Obrador sí sabe perfectamente que si se vincula con la Federación Rusa o la República Popular de China o la República Islámica de Irán o prácticamente con cualquier gran mercado al otro lado del Pacífico habría problemas con la relación que hay por supuesto y muy serios y muy serios me refiero a invasión y ocupación no a través del apoyo a guarimberos o cipayos o narco paramilitares no no invasión directa de Estados Unidos que en el siglo pasado hubo dos invasiones y bueno previamente en el 19 ya ni cuento la historia porque yo creo que es bien conocida ahora bien hay un en el periodo de Luis Echeverría si no me equivoco hubo una declaración por parte de por parte de Washington creo que fue Luis Echeverría que se sabe trabajó para China sí fue un agente estadounidense uno de los de Tempo hubo una declaración por parte de Washington creo que fue en ese periodo pero no recuerdo que dijo en Washington dijeron no queremos un Japón al otro lado de la frontera o sea para que el nivel de preocupación ante un proceso de liberación ya ni se diga de emancipación en suelo mexicano por parte de Washington es terrible porque conocemos la relación que ha habido y todo lo que implica y López Obrador lo sabe lamentablemente volvemos a lo mismo en este momento se vive un proceso de declive colonial y de declive imperialista de Washington va a ser muy muy duradero es un proceso que termina en los próximos días o en los próximos años hay alguien cuando yo le dije eso me dijo piensa en la Unión Soviética de antes de la Navidad de aquel año que todo el mundo pensaba que iba a durar un proceso también pero no creo puede ocurrir eventualmente en mi caso creo que va a ser por factores externos y por factores internos como ha ocurrido históricamente con todas las unidades imperiales pero yo creo que en este momento que está viviendo Washington sin importar si el colapso es a mediano o largo plazo es el momento más peligroso porque obviamente cuando el monstruo está muriendo se va a poner extremadamente violento y por eso López Obrador lo sabe pero el gran problema es que cuando ese monstruo caiga te va a jalar a todos los mercados que prácticamente son satélites de Europa ni se diga y México también y México es el gran problema tiene que forjar alianzas de alguna u otra manera porque López Obrador y la Cancillería siguen con la idea de que va a haber una alianza conjunta de crecimiento conjunto Canadá Estados Unidos y México cuando no es así el único rol que tiene México en este escenario es ser la maquiladora eterna de Estados Unidos un escudo frente a la migración de otros países de América Latina etcétera no es un papel de crecimiento económico no, no, no es así prácticamente México funciona como un escudo humano frente a otras naciones y económicamente ni se diga si no se vinculan cuando ocurre este colapso estadounidense del dólar a nivel planetario que en las próximas 48, 72 horas vamos a ver los primeros avances con respecto a los nuevos BRICS México va a ser arrastrado ahí tendríamos que ir viendo algunas cosas hace un momento puede ser que unos minutos se corte la transmisión y la volvemos a retomar porque ahora resulta que el servidor nos da pocos minutos sí, adelante tú mencionaste algo América Latina lo que nosotros definimos como la patria grande tiene una posición geoestratégica muy interesante pero también una vulneración tiene costas por todo lado o sea no es como China por ejemplo Rusia que tiene fronteras compartidas si nosotros fuéramos un hegemón tendríamos costas por todo lado y tendríamos que defender costas pero también nos da poco acceso a mercados fuera de nosotros pasó a los incas por ejemplo nunca conocimos la pólvora porque había que cruzar un mar que estaba al otro lado y era imposible ¿cómo ves este vínculo con África por ejemplo? yo el otro día hablaba con un africano Dagú Komenan y me decía los vemos a ustedes como los hermanos del otro lado del mar la fran-afrique es para nosotros lo que ustedes sería la doctrina Monroe está lejos eso ¿no? ¿cómo lo ves? digo ideológicamente tanto de la academia movimientos populares por supuesto hay una conexión y más cuando te das cuenta que hay dos Áfricas a ambos lados del Atlántico recordemos en el contexto caribeño en el contexto sudamericano centroamericano pues prácticamente toda esta África que existe aquí es a partir de un proceso esclavista que comienza en el siglo bueno desde el siglo XV hasta pues prácticamente hasta finales a medio comienzo del siglo XIX ¿no? por supuesto hay conexiones y hay ideas de resistencia conjunta el gran problema es ese océano que tenemos de por medio ¿no? sin embargo afortunadamente por la tecnología tenemos ciertas lo que no podíamos hacer hace 50 años lo podemos hacer ahora si hay conexiones y hay movimientos de resistencia conjuntos sin embargo hay que tomar en cuenta que si nos separan dos océanos a pesar de que y el idioma además ¿no? sí por sí a excepción tal vez de los Angola que se habla portugués o Guinea Ecuatorial que se habla castellano más allá de eso el problema por ejemplo es los francoparlantes en el oeste africano o más allá el árabe etcétera etcétera sin embargo algo interesante recordemos que pese a la distancia ¿quién fue el que lo potencializó Angola como un estado socialista que resistió al embate portugués y estadounidense? Cuba y lo mismo en Bozambique que está en la otra costa africana es curioso el amor que le tiene el africano a Cuba es una cosa extraordinaria sí porque de alguna otra manera Cuba sintetiza lo que te estaba diciendo la población taína en Cuba fue casi exterminada por completo no quedó población originaria de Aviyayal en suelo cubano y también en las otras grandes andillas en Puerto Rico en la española a los taínos la población con Hernán Cortés era marchaba sin narices y sin orejas después de haberse levantado porque desde ahí tenemos que replantear todo el culto a un esclavista y torturador como Cortés perdón como Cristóbal Colón me estoy confundiendo ahora bien sin embargo ese cariño que tú mencionas de Cuba es porque Cuba y también la Unión Soviética fueron aquellos que potenciaron los movimientos de independencia y de coloniales en suelo en suelo africano fueron sus principales aliados por eso en Sudáfrica hay ese gran cariño a primera la Unión Soviética y luego a la Federación Rusa porque fueron de los pocos que empezaron a meter armas hacia el sur y lo mismo en Angola y lo mismo en Mozambique y un caso más cercano tenemos el caso por ejemplo en suelo de Burkina Faso con Tomás Sancara que lo que está ocurriendo obviamente en los últimos dos años habla el fantasma de Sancara sigue ahí y personajes como este como se llama Ibrahim Traoré creo que hablan muy bien de que toda hay una memoria histórica que eso es algo interesante ¿no? el potencial no de la historia de la memoria de la memoria popular tanto de este lado del Atlántico como del otro lado se recuerda perfectamente y la gente sale a las calles ya sea en Guinea en la República Centroafricana en el caso de Mali Burkina Faso y Níger ahora con banderas quemando banderas francesas lo mismo que ocurre en Irán quemando banderas estadounidenses o en suelo latinoamericano quemando banderas gringas Cuba la muy querida patria latinoamericana tan amada en África ¿qué significa? pues Cuba más allá de la resistencia es impresionante ¿no? estamos hablando de un proceso de resistencia ante el embate de una superpotencia que tienen a kilómetros eso es interesante ¿no? porque ahorita que hablamos de López Obrador que no se quiere arriesgar al embate estadounidense si abre relaciones económicas o fortalece con otras potencias tenemos el caso de Cuba Cuba vivió un proceso revolucionario está sintiendo los efectos de eso pero también ha resistido incluso peso a su posición de seguir con un bloqueo de seguir el embate imperialista constante Cuba logró apoyar a otros movimientos de emancipación en otros continentes en el caso de Angola ¿no? En Etiopía también entonces Cuba es digamos como el último eslabón de resistencia frente al imperialismo estadounidense y también es un caso muy interesante porque recordemos lo que ocurre a comienzos de los 60's con respecto a la presencia de la Unión Soviética en Cuba la famosa crisis de los misiles cubanos que realmente se tuvo que haber llamado la crisis de los misiles turcos porque todo empieza con Estados Unidos apostando misiles nucleares en suelo turco para enfrentar a la URSS y eso fue la respuesta lógica y simétrica por parte de la Unión Soviética ¿estamos regresando a un escenario así similar? Sí, veamos lo que está ocurriendo en Nicaragua por ejemplo ¿no? Nicaragua el gobierno de Neniel Ortega ha autorizado que haya presencia rusa y que haya misiles balísticos en suelo nicaragüense a pocos kilómetros entre comillas de Miami y también de la costa estadounidense ¿no? Ahora bien eso implica que que el proceso que está viviendo Estados Unidos más allá del declive económico también hay un declive político y militar en la esfera del monroísmo del destino manifiesto porque esto que está ocurriendo no pudo haber ocurrido hace 30 años a finales de la guerra fría oficial por lo menos ¿no? Entonces yo creo que habla también de que los movimientos o los gobiernos que claman otros modelos y alejarse de Washington también de alguna otra manera están encontrando mecanismos para resistir y también habla que el resto del mundo continúa porque por ejemplo hablar de presencia rusa en suelo latinoamericano en los años 90 hubiese sido imposible no se podía porque fue este periodo apocalíptico de Yeltsin que fue las Merreir y una tragedia para Rusia pero no obviamente hay un proceso de reconstrucción de la Federación Rusa pero también de un proceso procesos más bien de liberación en los países latinoamericanos desde distintos modelos ya sea en Nicaragua ya sea en Venezuela ya sea en Bolivia ya sea vaya de distintas maneras vaya es algo similar a lo que ocurre con los BRICS son modelos distintos pero de alguna otra manera en esas distinciones en esas diferencias encuentran cierta resistencia que tienen algo en común resistir a Estados Unidos para terminar hace un rato mencionabas a Tomás Sancara pregunto yo desde tu mirada ¿es probable que en África esté recorriendo una descarga energética una descarga eléctrica con el espíritu de Tomás Sancara de Patrick Lubumba persiguiendo al putrefacto y corrompido fantasma de Leopoldo II? bueno para que no sepa quién es Patrick Lubumba y Tomás Sancara Tomás Sancara fue presidente de Burkina Faso un líder que no nada más también nos explica quién es Leopoldo II Leopoldo II termina con los dos y luego con Sancara fue un líder fue presidente de Burkina Faso fue asesinado en los años en el 87 si no me equivoco un personaje que buscaba la emancipación de todo el continente africano un panafricanista muy vinculado al socialismo un ideólogo también una gran mente que fue asesinada por Occidente en el 87 fue aquel hombre que dijo que un político sin ideología era un criminal en potencia para que más o menos vean en qué línea va Sancara y Patrick Lubumba fue un líder congoleño el primer presidente del Congo Libre de la República Democrática del Congo porque hay dos Congos y previamente Congo había sido dominado por una una de las superpotencias unos dirían menores de solo europeo me refiero a Bélgica pero de hecho es interesante porque el caso de Congo pese a que era una colonia belga era un dominio territorial de Leopoldo II Leopoldo II era el monarca que gobernaba Bélgica en ese momento y las colonias también ultramarinas de Bélgica que tenía muy pocas entre ellas Congo donde ejerció un régimen de terror que incluso para los estándares de los imperios coloniales en la África fue peor incluso se horrorizaron el imperio británico y Francia y eso ya es decir mucho millones de personas mutiladas millones de personas exterminadas contradicciones étnicas un saqueo tanto de agricultura como de minería brutal y justamente en el último eslabón del terrorismo belga en suelo congoleño fue cuando buscaron separar una zona del Congo llamada Katanga para el extractivismo minero obviamente Patriz Lumumba se opuso y conocemos los resultados fue asesinado hasta el momento solo se ha encontrado creo que un diente de Patriz Lumumba en un proceso de asesinato que estuvo involucrado el gobierno de Bruselas la CIA y por supuesto Francia también te voy a meter en problemas Cristian si tuvieras que otorgarle el fétido premio de representación la medalla Leopoldo II ¿a qué personaje de la política internacional le otorgarías esta distinción? la medalla Leopoldo II ¿contemporáneo? sí yo creo que podría se lo disputa en George Bushijo y Barack Hussein Obama uno de esos dos el señor de los drones contra el tejano que ni siquiera era tejano era de la costa este del norte pero bueno a esos dos personajes han sido bueno contemos por lo menos han destruido o amenazado 12 países pero ganó el premio Nobel de la paz ah bueno sí pero el premio Nobel de la paz de hecho fue creado por un fabricante de armas como Alfred Nobel de hecho es bueno que se sepa se lo querían dar a Hitler se lo quisieron dar a Hitler nunca se lo dieron a Gandhi no a Churchill que podríamos decir iniciar el debate quién fue peor Churchill o Hitler yo creo que Hitler perdón yo creo que Churchill tuvo más campo de acción más campo de acción la patria grande un sueño efímero un proyecto un proyecto en construcción una tarea de todos desde tu mirada sí no es un sueño efímero porque si se han creado organismos que aglomeren distintas naciones llámese la Unión Europea por supuesto es un modelo antagónico no queremos ser la Unión Europea pero por supuesto no queremos ser eso es importante no queremos ser la Unión Europea queremos ser América y yo creo que la unidad es resistencia a fin de cuentas o queremos ser la patria grande sí por supuesto y ha habido proyectos de unidades de que surgen las repúblicas independientes en América Latina no por nada hubo una cumbre aquí en Tacubaya que antes era un pueblo al norponiente de la Ciudad de México pero que se acabó prácticamente la mancha urbana se lo acabó comiendo ahí se reunieron y previamente en Panamá o sea hubo la posibilidad de crear una federación una confederación en torno a estas naciones que resistiera lo que Bolívar y otros personajes vieron por ejemplo que era la inminente llegada del imperialismo estadounidense a nuestra región y 20 años después curiosamente México pierde la mitad de su territorio frente al embate imperialista eso que acabas de decir me hace cortar algo que conversé con alguien me decía oye sería bueno me sugirió que tú leyeras los discursos de Tomás Sancara me dijo es increíble la similitud con las ideas que tiene de Bolívar en las cartas de Jamaica o es que Tomás Sancara leyó a Bolívar porque era un hombre muy culto tendría que haber cultísimo una lumbrera Sancara o el otro era que como vivimos más o menos lo mismo entonces su expresión respecto a déjame ser yo y construir mi propia identidad la soy yo o sea está como está como muy interesante eso un Tomás Sancara que cuando muere su herencia quedan tres guitarras una congeladora una refri y una casa digamos muy pobre es una Sancara Sancara es un personaje muy grande y injustamente desaparecido de la historia de la narrativa no tiene la talla mediática digamos de un Che o de un Bolívar para los latinoamericanos digo para África es un personaje muy fuerte sí Sancara yo diría que digo para mí los cuatro que considero más interesantes son Sancara Patriz Lumumba no sé tal vez Amílcar Cabral yo creo que es también un personaje muy emblemático y sumaría a Muammar Gaddafi también en esa lista incluso a Gaddafi tú sabes que el primer ministro italiano hace unas horas atrás ha dicho creo que cometimos un error al permitir que mataran a Gaddafi se están arrepintiendo sí permitir porque en esa coalición británica estadounidense y francesa no se metió Italia Berlusconi tenía incluso negocios con Omar Gaddafi y lo está diciendo una fascista como Meloni por cierto entonces sí pero es que también hay que ver el doble juego que está jugando el gobierno de Roma ellos quieren ser como muy antagónicos por ejemplo a Francia pero por debajo del agua ellos van de la manita con Washington pero regresando al caso de Sancara creo que el rol protagónico que tiene Sancara en este momento creo que se puede ver es muy interesante lo que ocurrió con Ibrahim Traoré en la cumbre África África Moscú él llega con una boina roja que es prácticamente idéntica a la que tenía Tomás Sancara en los años 80 y es interesante porque hay contrastes Sancara era proceder del contexto no era él era él era ateo pero proceder de un contexto cristiano y el caso por ejemplo de Ibrahim Traoré él es no sé si agnóstico ateo pero proceder en contexto musulmán de la misma nación que es Burkina Faso países llenos de contradicciones étnicas lingüísticas religiosas precisamente por estas divisiones arbitrarias que crearon los imperios coloniales en el siglo XIX ahora bien creo que el legado más interesante de Sancara es que él era consciente desde los años 80 que Burkina Faso no iba a resistir sola o Mali no lo iba a hacer o Níger tampoco tenía que haber los intentos de fraguar un proceso conjunto de resistencia y es lo que estamos viendo que fue muy interesante en el momento en que Francia y la organización económica de Estados del occidente africano empieza a amenazar al gobierno de Niamey el gobierno nigerino en ese momento el gobierno de Burkina Faso de Guagadugo y el gobierno de Mali lanzan el comunicado de que cualquier agresión en contra de Níger va a ser una agresión conjunta por supuesto saben que es un potencial limitado de resistencia armada saben que frente a las potencias como Estados Unidos no pueden resistir pero hay un concepto de unidad todavía y es lo más importante ya sea como una federación ya mucho muy a la postre organizada porque es interesante tanto Níger como Burkina Faso como Mali como Guinea son una línea que va desde el Atlántico hasta las profundidades del Sahel y eso es muy interesante y creo que en América Latina ocurre exactamente lo mismo hasta los años 2000 que pudimos los gobiernos pudieron fraguar ciertas relaciones en el periodo de Lugo en Paraguay en el periodo de Lula con Kirchner en solo argentino etcétera con Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia pudimos darnos cuenta que una unidad es posible tal vez no una unidad en una federación pero una unidad por lo general comunicados esto que me dices me hace acordar algo que dijo Pepe Mujica cuando le preguntaron oye y qué pasó o sea hicimos un esfuerzo qué pasó y él dijo cometimos un error creímos que la construcción de la identidad de la consolidación o de lo que nosotros le hicimos a la patria grande partía de constituir un Asur el Alba pero el problema fue que la gente no lo asumió vieron diplomático vieron presupuesto estatal vieron burócratas y dijeron qué interesante no lo insumió y no lo defendimos en su momento entonces Pepe Mujica dice me doy cuenta del error que cometimos en ese momento la unión latinoamericana tiene que venir de la gente de a pie del encuentro de la gente de las culturas los sabores los aromas el baile y yo percibo que es esto lo que está pasando ahora porque cuando Pepe Mujica gobernaba no había un peruano huancaino hablando con Cristian en México y estas relaciones se están tejiendo pero a mil por hora porque no somos los únicos hay cientos de miles de gente tejiendo esto ¿no crees que por ahí está saliendo algo de lo que todavía nadie toma nota clara? Sí y eso que estás mencionando es muy interesante porque ahora que cuando el gobierno nigerino responde al gobierno bueno el gobierno de Abuya el gobierno nigeriano que no es lo mismo porque ellos son vaya los mandamases de esta organización multinacional que prácticamente responde a Washington y a Francia hicieron este comunicado en un estadio en un estadio en Iamey en la capital nacional nigerina donde la gente salió a borbotones y eso es lo principal ¿de qué sirve un proceso revolucionario que sí puede tener cambios muy profundos si no hay un apoyo popular o hay una desinformación en la gente? y lo primero que hicieron los nigerinos fue arroparlos arropar este nuevo gobierno y lo mismo ocurre en el caso por ejemplo de Burkina Faso y de Mali estos gobiernos cuentan con el apoyo generalizado cuando este Ibrahim Traoré regresó de la cumbre Rusia-África a suelo a suelo Burkina parecía que había llegado no sé la gente salió a borbotones a las calles a recibirlo y este hombre es un militar sin duda alguna pero tiene una ideología muy interesante que sabe en el discurso que da en San Petersburgo con Putin lo dijo lo que ha pasado la Primera Unión Soviética y luego la Federación Rusa en los últimos 100 años es lo mismo que ha vivido bueno lo mismo en sus dimensiones porque ha sido peor África ha sido algo muy parecido a lo que vivió África en los últimos dos siglos la humillación y la dependencia por parte de Occidente el saqueo entonces esto no serviría de nada como tú lo mencionas si no hay apoyo popular estos gobiernos ¿qué ocurriría? y tenemos un presidente interesante ¿recuerdas cuando hubo una amenaza por parte de Washington un golpe en contra de Evo Morales hace dos décadas que salió Hugo Chávez en un mitin popular creo que en Caracas no sé si en Caracas o en otra ciudad venezolana pero dijo cualquier agresión en contra de Bolivia es una agresión en contra del pueblo de Venezuela damos tales horas al gobierno estadounidense para que salga su embajador etcétera prácticamente estamos viendo una réplica al otro lado del Atlántico en África de estos procesos ahora justamente no son arropados por Bolivia o por Venezuela pero si son arropados por Burkina Faso en Iger y por Mali en Iger incluso también por Argelia porque también en Argelia hicieron declaraciones y por debajo del Ecuador africano también hay declaraciones en Sudáfrica por ejemplo que en estos días es sede de los BRICS entonces es muy interesante tiene que ser un proceso conjunto pero también no nada más de resistencia académica y gubernamental oficial tiene que haber un movimiento movimientos populares que entiendan que este proceso no nada más es por no tiene nada que ver con el dominio político económico o crecer económicamente es prácticamente de supervivencia y de resistencia y de emancipación con cumbia por medio con danza la gente tiene que tomárselo con alegría de la vida así es Cristian muchas gracias por habernos acompañado tremenda usted es un peligro conversar con usted ni me puedo pasar cinco horas conversando muchísimas gracias un placer me encantó estar aquí Jota y en verdad gracias por la invitación hermano querido ojalá que no sea la única yo sé de tus tiempos que son complicados vamos a pedirte que nos acompañes permanentemente con todos estos conocimientos que tienes bueno nos pedimos mi nombre es Juan José el Castillo el Jota me despido de ustedes con esta expresión en el quechua milenario de los incas con esta expresión que dice Tupananchis Kama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar los hermanos de la patria grande los hermanos del otro lado del mar como no hasta que nos volvamos o del Semanahuac aquí arriba ajá tú hablas este algo de no mi náhuatl es pésimo tiempos llegarán hermano querido un abrazo adiós